Buena mañana, que Dios los bendiga, que bonita mañana, y los bendigo con todo mi corazón, a la vez desearles un feliz año nuevo, que Dios sea quien esté con ustedes, donde quiera que estén viendo, en diferentes lugares, antes de que usted se duerma, quisiera compartirles esta palabra, de la perfección de Dios, antes que usted se acuesta, no quisiera que usted se acueste, sino una palabra, ahorita quisiera hablarle un momento, sobre la perfección de Dios, Dios es perfecto, si, la palabra me enseña a mí aquí dice, que significa ser perfecto, es completo, no se puede agregarle nada, es lo mejor, no se puede mejorar, no hace errores, quizás este año que pasó, no fue nada fácil para tu vida, pero ahora quiero hablarte de la perfección de Dios, si Dios es perfecto, que tenemos que ser nosotros como sus hijos, ser perfecto, si Dios le gusta la perfección, nosotros como hijos, tenemos que aprender de él, y ser perfecto, la perfección de Dios, en qué manera es perfecto Dios, escucha esto, el carácter de Dios es perfecto, en su carácter, quizás usted en ese año que pasó, en su carácter no mejoró nada, pero ahora es tiempo de ensancharla, el camino, es tiempo de decir, voy a ser perfecto en mi vida, mi carácter, porque dice en Mateo 5, 48, que el carácter de Dios es perfecto, entonces nosotros como hijos, tenemos que tener un carácter perfecto, que más, en qué manera es perfecto Dios, en su amor, su amor es perfecto, dice en Primera de Juan 4, 18, el amor de Dios es perfecto, nunca falla, nunca traiciona, no envidia, no lastima, el amor de Dios es perfecto, dice en Primera de Juan 4, 18, su amor es perfecto, que a pesar de los errores que cometemos, él siempre va a ser perfecto en perdonarnos, él siempre va a estar ahí para cuidarnos, por eso aquí habla de que su amor es perfecto, en qué más, en qué manera es perfecto Dios, en su voluntad es perfecto, esto nos hablan romanos 12, 12, 12, 12, que en su voluntad él es perfecto, él sabe lo que hace, Dios ni por un momento hace algo malo para sus hijos, somos los hijos que a veces nosotros le pagamos malos malos al Señor, pero él en su voluntad siempre es perfecto, en qué manera es perfecto Dios, su sabiduría es perfecta, no se puede agregarle nada, Isaías 43, 16, no es como nosotros que necesitamos que necesitamos que nos agreguen algo, pero Dios no, porque él en la sabiduría es perfecto, escucha esto, lo que él nos da es perfecto, todo don es perfecto, su ley es perfecto, el camino que nos enseña es perfecto, el camino que él te está enseñando es un camino perfecto, así que decídate, porque su camino es perfecto, su obra es perfecta, cuando Dios hace algo lo hace perfecto, al tiempo oportuno en el lugar correcto, cuando Dios hace algo lo hace perfecto, al tiempo oportuno, esa es para nosotros a veces como que se tarda Dios de escucharnos, nosotros queremos una respuesta ya, pero no es así, cuando Dios hace algo lo hace perfecto, al tiempo oportuno, quizás usted está en la frontera y me está viendo, está queriendo pasar al otro lado, pero quizás usted está esperando, ya va una semana, dos semanas, un mes, y dice de plano que Dios se olvidó de mí, porque no me sacan ya, él va a hacer las cosas a su tiempo, y lo va a hacer perfecto, porque él no se confunde, por eso dice aquí Dios es perfecto, el tiempo de él va a ser perfecto siempre, el tiempo de Dios va a ser ahí siempre, va a ser perfecto, por eso aquí entendemos de que la perfección de Dios, tenemos que aprender nosotros como los hijos, como hijos de Dios que somos, tenemos que aprender esa perfección que él nos está enseñando, los bendigo con todo mi corazón, sigamos adelante, quizás este año hay cosas que usted deseó y no lo vio este año que pasó, pero su perfección o el tiempo de él va a ser perfecto para ti, que bendigo, ánimo, 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 no te desanimes de la perfección, el tiempo de él va a ser perfecto para ti, el tiempo de tu milagro va a llegar al tiempo oportuno, el cambio que estás esperando va a llegar al tiempo oportuno, sé paciente, espera el tiempo, quizás hay quienes que están pasando un momento, quizás difícil, quizás dirán que bueno que los hermanos están bien, yo aquí estoy enfermo, te digo algo, el tiempo de Dios va a ser perfecto, tu sanidad va a llegar a su tiempo oportuno, porque Dios es perfecto en todo, porque Dios no se confunde en nada, porque Dios cuando hace algo lo va a hacer a la perfección, hermano, ánimo, ahora más que nunca tenemos que estar más cerca de Dios, ahora más que nunca tenemos que acercarnos más ahí, ahora es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que estar listos, preparados, todo lo que está aconteciendo en el mundo, son cosas que están escritos en la palabra de Dios, yo sé que la venida de nuestro amado está muy cerca, tenemos que prepararnos, estar cerca de Dios, usted que está con vida, usted que está con vida, está sano ahora, busca de Dios, usted que está al lado de su familia, aprovecha este tiempo para estar ante la presencia de Dios, al lado de tus seres queridos, tenemos que seguir buscando de él, estar cerca de él, hoy más que nunca, porque el tiempo no sabemos, hoy estamos vivos, mañana no sabemos, dice que nuestra vida se compara como neblina que aparece por un rato, luego desaparece, pero lo más importante es que nosotros no nos alejemos de Dios, ni por nada del mundo te alejas de Dios, al contrario, acercate un poco más, quizás este año no hubo una dedicación, quizás este año que pasó, no hubo un acercamiento, quizás en lugar de acercarte te alejaste más de Dios, pero yo te invito a que regreses, regresa, regresa, porque él siempre tiene extendido a sus manos, a él le duele cuando tú te alejas, porque él no te ha hecho nada, él ha sido un Dios perfecto contigo, él ha sido un Dios que has supido cuidar tu vida, ha proveído todo lo necesario para tu vida, le has pedido un trabajo, te lo ha dado, le pediste que te diera una oportunidad para estar en Estados Unidos, estás ahí ahora, aprovecha, le rogaste que te dices que te diera una familia bendecida, lo ha hecho, ahora es tiempo de pagarle con nuestro tiempo, él ha sido perfecto en todas las cosas, él ha sido perfecto en todo tiempo, somos nosotros la que a veces nos alejamos de él, somos nosotros la que a veces en lugar de acercarnos a él, nos estamos alejando más, pero él siempre ha sido perfecto, cuando estabas desanimado, desesperado, postrado en una cama, le rogaste que te diera sanidad, lo ha hecho, cuando mirabas a tu familia postrado en una cama, le dijiste Señor si tan siquiera me hicieras un milagro, ni siquiera tú sanaras mi esposa o mi familia, lo ha hecho, él ha sido perfecto, no solo contigo, con todo, él ha sido perfecto en todo tiempo, ahora es tiempo de que nosotros reflexionemos, es tiempo de que nosotros nos levantamos, es tiempo de que nosotros nos acercamos un poco más a él, es tiempo de que nosotros demostremos de que en verdad lo amamos con todo el corazón, es tiempo de que usted y yo nos acerquemos más a él, quizás este año no te fue nada bien en la vida, pero te digo algo, sé perfecto como Dios ha sido perfecto contigo, y yo sé que todos los anhelos de tu corazón se va a conceder, pero tenemos que ser perfecto en todas las cosas, él nos enseña aquí que él ha sido perfecto en todo, mi hermano, es tiempo, decimos nosotros un año nuevo, pero espero un Dios de que haya una vida nueva en ti, el tiempo puede pasar miles de veces, el año puede pasar mil años, pero de que si nosotros no cambiamos como la humanidad que somos, si no cambiamos nosotros, nada ha cambiado, podemos decir es un nuevo año, pero que tú seas una nueva persona también, quizás ayer blasfemaste el nombre de Dios, quizás ayer lastimaste a alguien, quizás ayer mataste a alguien, quizás ayer no lo sé, lastimaste el corazón de alguien, quizás ayer pecaste delante de Dios, quizás ayer estuviste lejos de Dios, pero podemos decirle que hoy es un nuevo año, un nuevo día, pero que sea un hombre nuevo, que seas una mujer nueva, que se demuestre que el tiempo ha cambiado, pero que usted y yo también hemos cambiado, vale la pena decirle que es un nuevo año, pero que nosotros también somos nuevas criaturas, que nosotros seamos nuevas criaturas como dice la palabra, que las cosas viejas hayan pasado, y que ahora tengas tu dedicación, y que ahora estés más en su presencia, yo estos días estaba viendo algo de que en aquel tiempo, cuando la gente no usaban buena ropa, que cuando la gente no tenían buenas cosas, ni buenos carros, ni buenas casas, pero lo que tenían era estar en presencia de Dios, rendir su alma, ahora que usted ya tiene todo, porque te está costando acercarte a él, al contrario, al contrario, deberíamos acercarnos más a él, humillarnos más a él, ser más agradecido, si buscabas su presencia cuando no tenías nada, él a pesar de todo, ha sido perfecto, ahora que ya tienes todo, tenemos que ser más agradecidos, más perfectos, porque él ha sido perfecto, solo pasaba para hablarte de una persona perfecta que es Dios, quizás te han lastimado el corazón y dices, es imposible de seguir, no, no es imposible, si te acercas a él, si te humillas ante su presencia, él va a ser perfecto contigo, y él sabrá lo que va a ser eterno, mis hermanos, los bendigo con todo mi corazón, desde ya los agradezco a todos, a todos, a todos, los que me han estado siguiendo a través de mi página, como Maynor Morales, gracias, gracias a todos los que me dieron la oportunidad de poder llegar en su iglesia, quizás en sus actividades, gracias, los bendigo, esperamos volver a vernos pronto, esperamos en Dios, de que Dios nos dé la oportunidad de poder serle perfecto a él, buscar más de su presencia, desde ya mis hermanos, les deseo un feliz año nuevo, que no haga falta la presencia de Dios en tu casa, que no haga falta la presencia de Dios en tu familia, que no haga falta la presencia de Dios en tu negocio, que no haga falta la presencia de Dios en tu hogar, porque sin él no podemos hacer nada, no te alejes de Dios, entre más fuerte sean tus luchas, no te alejes de Dios, porque será más grande tu victoria, si te acercas a él, los bendigo con todo mi corazón, puede dejarnos su comentario, dejarnos compartir esta transmisión, o puede seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, tenemos como Maynor Morales Oficial, ahí vamos a estar subiendo más cantos, palabras, que nos ayudan a seguir hacia adelante, gracias a todos los que ya se han suscrito en nuestro canal, que el Señor los bendiga, gracias por sus buenos comentarios, que la paz y el amor de Dios gobiernen sus vidas, no te alejas de Dios, ni por más que la gente se levanta contra ti, ni por más que la gente se burla de ti, ni por más que la gente te odia, ni por más que el diablo se levanta y empieza a buscar formas, a poner topieso en tu vida, no te alejes de Dios, no lo hagas, él es tu primer amor, y él te ama a pesar de los pesares, él nunca te abandona, él nunca te traiciona, él nunca te da la espalda, él va a estar ahí siempre para cuidarte, si sientes que llegas en un momento difícil y digas de plano que ya Dios ya no está conmigo, no, él ahí está siempre, no dudes, él va a estar ahí siempre, él nunca abandona a sus hijos, es el diablo que te mete en la mente y te dice que estás solo, estás sola, pero Dios nunca te deja, alguien me dijo un día, me dijo, pero si en verdad, porque si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando en esto, me dijo, no, es que él no sabe, porque su palabra nos enseña, de que él es perfecto, él sabe, porque estás pasando por eso, y él en medio de esa situación en que vives, él ha dejado la salida, él ha dejado un camino para que puedas pasar esa situación, él ha dejado un puente para que puedas cruzar otra escala más, él sabe lo que hace, no te desanimes, te bendigo con todo mi corazón, ánimo, no estás solo, no estás sola, por más que sientas que, como que ya nadie te escucha, nadie te entienda, por más que sientas, como que ya no hay quien por ti, quizás hasta tu propia familia se levanta contra ti, pero él nunca te abandona, alguien me dice, me cuenta ahorita, no me siento solo, sin mi mamá, sabes, hay un canto que yo he grabado, y dice, tengo a mi padre, el Dios, el Creador, tengo a mi hermano, Cristo Jesús, tengo a mi amigo, que es el Consolador, nunca abandona, nunca abandona, ahí está su amado, contigo, no podemos verlo, pero podemos sentirlo, cuando nosotros nos humillamos, podemos sentirlo, cuando nosotros, nos hincamos, ante su presencia, ánimo, te bendigo, los bendigo, con todo mi corazón, gracias mis hermanos, por su confianza, a nuestro ministerio, gracias por seguirnos, por estar conectado, como les dije, no se vayan a dormir, sin escuchar esta palabra, que Dios es perfecto, es perfecto, en su voluntad, es perfecto, en su amor, es perfecto, en su sabiduría, todo don, es perfecto, viene de Dios, su ley, es perfecto, el camino, que nos enseña, es perfecto, Dios, es perfecto, Dios ha sido perfecto, es perfecto, y seguirá siendo perfecto, en su amor, en su voluntad, a veces nosotros decimos, de plano, que no es la voluntad de Dios, no, Él sabe, Él sabe, porque Él es perfecto, en su voluntad, así que te bendigo, gracias, por seguirnos, puedes darle un like, a nuestra página, para poder seguirnos, para poder llevarles, una palabra más, para poder llevarles, alabanza, les cuento de que, tenemos unos cantos, que todavía no hemos, grabado videos, Dios mediante, tal vez, en estos días, vamos a estar, grabando unos videos, esperando de que sea, una admisión, usted, usted, esté pendiente, puede, suscribirse, en mi canal, de YouTube, para que usted, pueda ver, lo que, Dios, nos va a permitir, de poder grabar, así que, mis hermanos, los aprecio, muchas gracias, igual, por su aprecio, a nuestra persona, que Dios nos bendiga, que la paz, y el amor de Dios, gobiernan sus vidas, como les digo, ahí estamos, para servirles, cualquier cosa, ahí estamos, escríbenos, déjanos su comentario, ahí estaremos, orando por sus vidas, a veces, tenemos necesidades, decimos, que vamos a hacer, llega a cosas, en nuestra vida, y decimos, que voy a hacer, ya no hay solución, para mí, no, siempre hay solución, en todo hay solución, no es la muerte, no, 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 no es quitarte la vida, no, sino que es estar, cerca de Dios, humillarse delante de Dios, clamarle a Dios, la respuesta de tu situación, no es alejarte de Dios, no es ir en una cantina, destruir tu vida, no, no destruyes tu vida, esa no es la respuesta, eso no te puede ayudar, tomando, no te puede ayudar, alejándote de Dios, no vas a lograr nada, no, acercándote más a Él, así que, puedes dejarnos tu comentario, suscribirte, nuestro canal de YouTube, lo tenemos como Maynard Morales, oficial, o escribirnos a través de WhatsApp, lo puede hacer, a través del 57, 65, 79, gracias por sus comentarios, que Dios los bendiga, que tengan desde ya, un feliz año nuevo, un fuerte abrazo a todos, los bendigo con todo mi corazón, bendiciones a todos, que la paz, el amor de Dios, gobierne en sus hogares, así que desde ya, que tengan un feliz descanso, y que Dios los bendiga, en estos días, si Dios permite, estaremos subiendo más video, en donde vamos a estar, con más alabanzas, en donde Dios nos permite estar, estos días, a través de nuestro canal de YouTube, bendiciones mis hermanos, que Dios los bendiga, una bonita mañana, descansen, al lado de sus seres queridos, que disfruten, podemos decirlo, un desayuno, porque ya, mañana, por todos los que están, ahí en su mesa, que Dios los bendiga, mis hermanos, los aprecio, y los bendigo, con todo mi corazón, todos los que están, conectados, bendiciones, que la paz, y el amor de Dios, gobierne, en sus vidas, bendiciones a todos.